Sí, sí, ya sé. Juanita, de chiquita, es la nieta. Ahora Gonzalo, de chiquita, nada, te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo vi la foto. De chiquita, absolutamente nada. Parece que la sacaron con la cámara del celular. Ahora, pobre Mirta, me imagino diciendo, así, no. Con esa cámara, no. Vamos, dile. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el blanco, le pese a quien le pese. Es todo un éxito Tecnópolis. Cabe aclarar que Tecnópolis no es una discoteca tecno para policía, sino que es una muestra de ciencia y tecnología hecha por el gobierno nacional en el marco del Bicentenario. Como es polivicentenario, se hizo en Vicente López. Faltaba Vicentico y echábamos los fideos. Oscar Parrilli dijo que ya fueron más de 300.000 personas a visitarla. Lilita Carrió desconfía. Dice, no creo, para mí debe haber gente de fuerza bruta. Está fuerza bruta, Lilita. Lo que pasa es que Lilita también dijo que ella se siente más cómoda en la rural. Claro, es el lugar ideal para las vacas, para las vacaciones de invierno, claro. Está lleno de borregos por todos lados. Están en los stands. Están. Los borregos están. Por último, porque hoy tenemos menos tiempo, quiero mandarle un saludo desde acá y felicitar a la señora Presidenta de la Nación, que hace unos días comentó que va a ser abuela. La mujer de Máximo, Kirchner, está esperando un hijo. Así que en estos tiempos de campaña, nada mejor que sumar un nuevo bombo a las filas peronistas. Los de 678 están chochos con el chico. Ahora la Presidenta en cualquier momento se entusiasma y saca el plan bombos para todos. Mientras no nos manden al bombo a nosotros. ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará de hablarme por la cucaracha! ¡Pará! ¿Qué me importa que te les veste en pausa? ¡No me importa! ¡Pará! ¡Pará! ¿Cómo que no tengo cucaracha? ¡Ay, ya! ¿Sería esta la que me estaba hablando? ¡Qué linda que es! ¡Pará!